La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que están conversando con el gobierno de Daniel Ortega para liberar a los detenidos durante las elecciones del año pasado. En Nicaragua tenemos muchas personas que han sido arrestadas bajo el contexto de las elecciones del 2021. Es extremadamente inquietante y estamos hablando con las autoridades para que liberen a aquellos detenidos de manera arbitraria, declaró Bachelet en una entrevista grabada y transmitida durante la primera jornada del primer foro Bloomberg New Economy Latin America, celebrada en Panamá. Las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en nuestro país fueron criticadas duramente por la comunidad internacional, puesto que Daniel Ortega fue reelegido junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Hubo una ola de arrestos en el marco de los controvertidos comicios que llevaron a la cárcel a más de 60 líderes opositores, críticos de Ortega y profesionales independientes, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la presidencia. Bachelet criticó que el gobierno de Nicaragua haya ordenado el cierre de organizaciones no gubernamentales, solo 75 en lo que va de este mes de mayo, y señaló también que están conversando con las autoridades nicaragüenses para restaurar el estatus legal. El gobierno continúa cancelando el estado legal de las sociedades y también hablamos con las autoridades para que restauren el estatus porque las organizaciones están siendo sancionadas, agregó. En Nicaragua, con el voto de los diputados andinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, se han cancelado las personalidades jurídicas de al menos 187 ONG desde diciembre de 2018. Hace 13 días, entró en vigor la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que redefinió el concepto de las ONGs. Marcos Medina, Noticias 12.